Y ahí estamos, otro martes antes de Nochebuena y de Navidad. Este martes, ¿sabes qué martes es? O sea, pensa esto. Llevo semanas haciendo esta serie. Increíblemente, llevo 80 semanas. ¿Escuchaste bien? 80 semanas. Y sí, esto sigue ininterrumpido. Vamos a llegar a las 100. Vamos por una nueva semana en un nuevo Curiosi Martes. ¿Estamos seguros de esta? Arrancamos con esto, me sorprende. Sí, eso es sarcasmo, ¿no? Lo agarré. Sarcasmo. La verdad que sí, me toma por asalto que hablemos de Facebook, de políticas de violaciones y de algunas situaciones legales. ¡Qué increíble! Y finalmente, tras 8 años, aparentemente llegaríamos a la conclusión de una investigación muy complicada que está llevando adelante la Unión Europea sobre un dato muy sutil de perfil y preferencias de ciudadanos de la Unión Europea que son enviados hacia los Estados Unidos. Y la pregunta que se hacía esta investigación, que había comenzado ya hace 8 años y que aparentemente en 2022 concluiría, y la pregunta que se hacían oportunamente era por qué registran los perfiles de ciudadanos de la Unión Europea y se envían a los servidores de Estados Unidos. Existe un análisis ulterior. De hecho, es sorprendente porque durante la administración de Donald Trump lo mismo se decía de TikTok sobre la posibilidad de que compartiera información y preferencias específicas. Por lo tanto, Estados Unidos consideró bloquear y eliminar la empresa. Es un detalle muy sutil que nos enteraremos en 2022. En Iderblog, obviamente. No me vas a fallar el año que viene, ¿no es cierto? Paralelo a eso y con los retornos a los cierres en algunas cuestiones, se vuelven a cometer los mismos errores que sucedían a fines del 19 y durante el 2020 y este 2021. Cuando muchas personas se dedican a implementar cosas que no fueron pensadas para educación y que las empresas no mantienen nada, sin embargo, creen esos espejitos de colores, creen esa ficción y fantasía impulsada por personas que no entienden nada, creyendo, no, no, es un servicio gratuito. Y como ya comentábamos la pésima implementación que representaba para educación Google Classroom, ahora vamos a descubrir que, escuchá bien, más de 30 asociaciones, por ejemplo, en los Estados Unidos, pero ahí en varios lugares, ya han detectado perfiles, acciones e información compartida con los servidores de supuestos servicios gratuitos para educación. O sea, partamos de la premisa de que todo tiene un costo y un valor. No existe la posibilidad de que sea gratis. Si no estás pagando por un servicio, estás generando tráfico e información que hace, o viendo publicidades, que hace que ese servicio pueda ser rentable. Tan simple como eso. Y yo les voy a dejar, como hago siempre, en idearblog.com, todos los links a las noticias para que vean a qué están expuestos. En Estados Unidos, concretamente, este informe tomaba los K-12, es decir, los de 12 años. Para que veas, leas e investigues a la información que están expuestos y que están coleccionando los publicistas para luego generar tráfico específico de contenido para ellos. En paralelo, esta no la vas a poder crear. Aparentemente, Microsoft le regaló, o sea, ¿entendés? Estoy moviendo los dedos así lo que quiere decir, entre comillas. Le regaló el servicio de Teams completo, el que es pago, completo a la NHS en el Reino Unido. El National Health Service. Dijeron, ¿sabes qué? Para que te vaya bien, te damos este servicio. Y luego lo utilizaron para presentarse en licitaciones diciendo, nosotros somos el servicio del National Health Service. Pero en ningún momento de esta gentil donación que daban, decían que iba a ser utilizado. De hecho, lo están utilizando en otros países para decir, el sistema que han decidido es el nuestro. En ningún momento de estas estrategias se dice que lo dieron gratis para colaborar en esta lucha específica que se dio durante 2020 y 2021. Por lo tanto, ya está avanzando una investigación para ver cómo se comportó y qué están esperando a cambio. En paralelo, y con esta crisis que se está dando en China, por la cual muchas empresas se están decidiendo abandonar esa opción de fabricación, ¿a qué no saben qué? Empieza la prueba piloto. La prueba piloto de Apple para producir muchas de sus unidades en India en vez de en China. Y ya hay varias repercusiones en el gigante asiático. De hecho, Foxconn acaba de cerrar la planta de Chennai y están analizando despidos masivos. Por lo tanto, evidentemente, cada acción tiene una reacción. Y ya que estoy, interrumpo un segundito antes de contarte más noticias para recordarte que tenemos tres sorteos. Dos ya te enteraste. Dos ya te enteraste. Y te lo voy a recordar para que quede bien claro. Tenés que entrar, no en este video, tenés que entrar al video de Tienda Mía y comentar porque en muy pocos días va a ser el sorteo de los 100 dólares. Tenés que entrar a ese video, mirarlo, darle like, se copado. Además, tenés que seguirme en Instagram. Pero tenés que entrar a decir, quiero los 100 dólares y competís en ese sorteo. Pero además, además tenemos el sorteo de la tablet, de la Tab 6 de Blackview. Así que, en este caso, tenés que entrar a este video y tenés que comentar, tío Fabián, regalame la Tab 6. Y bueno, vas a participar del sorteo. Pero solo participan los que comentan en este video. Y recorda, en ambos casos, me tenés que seguir en Instagram. Es fácil, es fácil. ¿Por qué no hacerlo? Y ya que estás, dale un poquito de afecto a este video y dale un like. Y recordá que si no estás suscrito, suscríbete, que es lo que necesitamos para crecer. Es momento de continuar. ¿Viste? Te cuento. ¿Viste qué incómodo que es cuando una persona te está hablando a vos y no te sostiene la mirada? O incluso está hablando para cualquier lado porque, por ejemplo, estamos en una teleconferencia y yo estoy mirando tu cara y te estoy hablando a vos, sin embargo, la cámara está ahí. Pero yo no le hablé a la cámara porque todo el tiempo te miré a vos. Entonces inventaron una lógica descomunal para que se muevan mis pupilas y mientras que yo sigo hablando allá, vos creas que te estoy hablando ahí. Sin embargo, Dell pensó una solución más fácil. Hizo una webcam magnética que tiene un montón de aplicaciones, pero vos la sacás de la base y la pones en cualquier parte de la pantalla, cerca de donde está la persona, entonces podés estar hablando y manteniendo el contacto visual con la misma ubicación donde está la persona que estás hablando. Pero además, se les ocurrió poner un soporte tipo lámpara de escritorio para que lo puedas usar para streaming, para unboxing, para escribir, para dar clases. Así que este prototipo me gustó muchísimo. Pero si seguimos hablando de cámaras, por suerte ya no hay cámaras con espejos, no se producen más. Yo soy muy fanático de las mirrorless, es decir, de las cámaras sin espejos, pero aparentemente una tendencia demostraría que también nos quedaríamos con máquinas sin shutter, es decir, sin obturador mecánico. Y esta tendencia va creciendo. Sin embargo, la gran noticia de la semana es que Sony presentó una revolución en dos capas. Una revolución en dos capas. Me imagino a Batman con dos capas, pero no. En este caso es... A ver, te lo voy a explicar. Habitualmente, cada píxel en un sensor, por ejemplo, Zemos, de los que usan los equipos de Sony, tiene un 50% de ese píxel en lo que son fotodiodos o lo que se llama diodo fotosensible. Es decir, el 50% es un diodo fotosensible. Y el otro 50% es un chip de transistor típico, un píxel de transistor, que es el que se utiliza para hacer el render de la captura de esa sensibilidad óptica. Porque, como saben, la foto y el video es el estudio de la luz. Es la posibilidad de atrapar la luz en cualquier tipo de medio y poder procesarla. Pero de esta manera teníamos que cada píxel era el 50% de cada una de las dos cosas. Sin embargo, el desarrollo hace que haya dos capas. Una capa completa de diodos fotosensibles y otra de transistores, maximizando la superficie. Lo cual presenta un beneficio descomunalmente grande para condiciones de baja luz o para obtener la mejor calidad en cada situación en esa forma de inundar un sensor con luz. O sea, es una gran noticia que a los que amamos la foto y el video nos encanta. Así que ahí va muy buena. Y aparentemente, bueno, yo hago videítos en YouTube, lo cual no es gran cosa, pero hay algunos influencers que evidentemente ganan mucho dinero. Y cuando vos te pones a pensar en China, te vas a sorprender. La influencer conocida, la influencer de compras conocida como Villa o Huang Wei, que es el verdadero nombre, aparentemente se habría olvidado de pagar algunos impuestos que suman 210 millones de dólares. O sea, se le pasó. Acaban de bloquearle la cuenta en China, que tienen un control diferente y bueno, se lo van a cobrar evidentemente. Pero cuando hablamos de paga de impuestos, ayer se volvió viral un tuit del mismísimo Elon Musk, al cual agobian constantemente con vos sos un tipo re rico, tenés que pagar. Y entonces agarró y dijo ¿Sabes cuánto pago yo de impuestos, pibes que me decís? Quiero saber cuánto pagas vos en relación a tus ingresos. Pero ¿sabes cuánto pago yo? Y dijo 11 billones de dólares, 11 mil millones de dólares de impuestos. Cuando vos lo ves en relación al porcentaje que gano son números enormes, pero lo que le sacan es dos comunalmente grandes. Igual Elon, quédate ahí que es mejor opción porque si venís a Argentina te sacan directamente el 120% y ahora lo debes. Sí, sí, debes la que no ganaste todavía. Bueno, pero así es. A los que les va muy bien y han crecido y se han comprado una de las empresas más maravillosas que es Boston Dynamics es la gigante automovilística Hyundai, Hyundai como se debe pronunciar, que lanzaron Moved y me encanta por un montón de cosas. La primera sí es a estabilizar, ve un horizonte de opciones, es una base de desplazamiento de cuatro ruedas absolutamente estabilizada que tiene movimientos muy particulares, por lo cual puede desplazarse de esta manera, tiene una estabilidad increíble, puede copiar estos patrones a partir de la rotación de sus ruedas y al cambiar la altura del frente o de la parte de atrás con un movimiento independiente por ruedas puede ser absolutamente estable. Este proyecto evidentemente va a llegar en breve a los vehículos, a los autos, pero además hay un horizonte de posibilidades increíbles para que otras empresas construyan con esta tecnología. Pensa desde sillas de ruedas hasta transporte, desplazamiento, carritos para bebé, changuitos para ir al súper entonces vos llevas directamente el carro y vas poniendo todas las cosas sin tener que hacer fuerza o sin tener que tocarlo lo cual tiene muy buenas implicancias. Este tipo de desarrollos cuando vayan a llegar al mercado van a ser geniales y nos van a mejorar a todos la calidad de vida. Pensa una silla de ruedas con esa flexibilidad y con esa agilidad muy bueno. Y si hablamos de tecnología y mejorar la calidad de vida te voy a contar sobre dos manos. La primera mano es un desarrollo increíble y presenta algo que me gustaría que discutamos porque acá estamos para pensar que discutamos si está bueno que sea una copia de una mano o que apunte a la mejor eficiencia posible para las personas que requieren este tipo de prótesis. Y la primera mano es una mano robot absolutamente versátil con una agilidad increíble y que a partir de sus sensores puede tomar elementos cuya deformación la puede medir por el impacto de la presión que hacen sus dedos generando el mínimo esfuerzo para que no se caiga pero que además no se destruya. Por lo tanto me parece una idea genial y esta mano va a ser muy interesante no solamente para robótica aplicada sino además para prótesis. Sin embargo Stanford tuvo una idea de copiar la naturaleza concretamente los geckos que no solo son divertidas lagartijitas sino que tienen un sistema de ventosas que le permite asirse a las paredes a distintas superficies pero además tomar y tocar las cosas de otra manera. Por lo tanto Stanford implementó esta mano utilizando esa visión para que tenga mayor eficiencia agarrando cualquier tipo de objetos. Y la pregunta filosófica que tengo es ¿qué será mejor para crear prótesis para las personas? ¿Una mano que copia lo más parecido a una mano humana o una mano que sea lo más eficiente para que consuma menos batería y mejore su calidad de vida? Me interesa tu opinión y tu punto de vista yo no estoy del todo convencido creo que si la mano es lo más parecida cuando le pongan una piel va a ser mejor para que no se sienta diferente pero si una mano es eficiente me suena que va a ser mejor para distintos tipos de trabajos no sé contame tu opinión y te quiero contar una historia que me parece increíble sobre la telepresencia es la historia de Madeleine Schiebel y la realidad es que por una cuestión de parálisis cerebral no podía asistir al colegio presencialmente lo hacía de manera remota sin embargo sentía que se perdía algunas cosas por la espacialidad y porque todos los chicos salían al recreo por ejemplo a distraerse o ir a comer o hacer algo o ir a los laboratorios todo ese momento en el que pasan por los pasillos y se lo perdía encendían la cámara cada vez que llegaba a un lugar por lo tanto utilizaron VGO en el primer colegio que es el Madison Elementary en Estados Unidos para que ella pueda tener una telepresencia completa sale de la clase viaja por las aulas va a las aulas específicas y además recibe una fuente de video y emite su propia fuente de video para interactuar con sus amigos esta posibilidad le cambió la vida y lo que cuenta la mamá de Madeline y toda la historia que ella representa es que por primera vez se empezó a sentir incluida en esos contextos y en esos ámbitos y si te lo preguntás sí en efecto ese es el objetivo por el cual nos dedicamos a la tecnología para mejorar la calidad de vida de todos y fundamentalmente de personas que lo necesitan como en este caso Madeline o los que requieran las prótesis o cualquier solución que tenga el fin de mejorar ah y antes de ir al cierre mira acá en Mar del Plata Alfredo Elena que es muy conocido es un amigo y me envió primero este mensaje hola Fabián tenemos muchas cosas en común somos los dos marplatenses los dos tenemos pasión por por YouTube los dos tenemos pasión por lo que es tecnología así que desde que descubrí tu canal no dejo de ver ningún episodio es verdad Alfredo tenemos muchas cosas en común y me gusta mucho tu canal de hecho se los recomiendo pero como ya saben para que yo te recomiende tenés que hacer el cierre a ver si te animás y como dice el tío Fabián suscribite toca la campanita y regalaros un like es lo más importante para nosotros felices fiestas y si te animaste y me gusta mucho les recomiendo su serie de entrevistas sobre viajeros el link está en la descripción para que vayan a su canal no les cuesta nada apoyen a los que están desarrollando contenidos y que quieren crecer nos vemos en próximos videos nos vemos en próximos videos y